Música Nos encontramos hoy en el monasterio de San José, en la comunidad de las hermanas Carmelitas Descalzas, aquí en el norte de la ciudad, en la localidad de Usaquín. Me acompaña la hermana María del Socorro Narváez del Castillo, hermana, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, para mí es un gusto, un placer compartir con ustedes. Gracias, bueno, y también por abrirnos la puerta del monasterio, porque pues dentro de su espiritualidad, pues es mejor que tengan pocas visitas, ¿verdad? Claro, pero estamos siempre dispuestos a recibir a quien viene. Gracias. Las visitamos también porque la próxima semana se celebra la solemnidad de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. Para esto se elaboran los escapularios. Hermana, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuántos hacen al año? ¿Cómo es? Bueno, lo más importante primero es decir que la devoción del escapulario viene desde el año 1251, cuando la Santísima Virgen le entregó a San Simón Estot el escapulario como un signo de protección. El general de la orden, Simón Estot, vivía una situación difícil y él se postró ante la Virgen para pedirle su protección y ella le dio el escapulario como signo de protección y de bendición, como el vestido nuevo que nos ponemos para configurarnos con las virtudes de María, para vivir lo que ella vivió, su humildad, su sencillez, su fe, su obediencia, lo que es María. No es cargar el escapulario como un amuleto o como algo, sí, me pongo el escapulario y la Virgen me protege, no. Es llegar a conocerla, es llegar a amarla, es sentir que ella está con nosotros, que ella nos regala a Jesús y nos da sus virtudes. Claro que sí, hermana María del Socorro. Bueno, pues vemos un poco, estos son como diferentes estilos de escapulario. Sí, bueno, mira, el proceso de escapulario, cada escapulario lleva un proceso largo, doce o trece pasos para hacer un escapulario. El escapulario que yo tengo aquí en la mano es un escapulario de imagen, se llama de imagen, en realidad él tiene el anagrama de la Virgen y el logotipo de la orden, el escudo de la orden, en forma sencilla. Entonces las hermanas lo trabajan, colocando todas esas perlitas, esos adornos. Es un signo de propósito, todo eso es a mano. Solamente la parte de bordada máquina y luego todos los adornos se hacen a mano. Entonces este es como el más difícil. ¿Cuánto dura la elaboración, por ejemplo, de estos que ya son más grandes? Bueno, esto lleva mucho tiempo, no podría decir en tiempo, porque nosotros trabajamos a momenticos, no podemos decir que nos dedicamos dos horas seguidas a hacer, porque tenemos otras labores. Entonces, momentico que tengamos en la recreación o en la habitación o celda que llamamos, ahí elaboramos el escapulario. Ustedes lo hacen orando, ¿verdad? Sí, nosotros cuando estamos confeccionando el escapulario, estamos orando. Primero que nada, sintiendo la presencia de María en nuestras vidas, ya sea rezando el rosario, recordando sus misterios, porque según nuestra regla, tenemos que meditar día y noche la ley del Señor. Y no es estar rezando oraciones, es sentir que hay una presencia que nos acompaña, que hay una presencia de Jesús y una presencia de María que están con nosotros. Entonces la oración se hace en silencio, se hace en oración, se hace con alegría. Al mismo tiempo se ora por las personas que van a llevar el escapulario como signo de María. Entonces siempre todo nuestro trabajo, así hacia barrer, cocinar, lavar, todo se hace en oración. En oración. Bueno, hermana, me llama la atención que ustedes como que no se reúnen en el taller allí de bordados como lo hacen otras comunidades, sino que cada una en su habitación es así. Bueno, nosotros no tenemos talleres de costura comunitarios. Porque según nuestra regla, es importante permanecer en la habitación o celda que llamamos. Y allí trabajamos. Cada una tiene, algunas tienen máquinas de coser, otras no. Las jóvenes preparan el material, cortan las estampitas, las pegan al paño. Lo hacemos en la habitación, orando. ¿Cuántos hacen? ¿Eso lo elaboran durante todo el año o en algunos meses especiales? Bueno, todo el año trabajamos los escapularios. No te podría decir exactamente cuánto hacemos, porque uno hace y ya vienen que necesitan 30, que necesitan 40, que necesitan 50. Entonces lo que uno hace lo entrega y ya la hermana que vende aquí lo vende. Entonces yo nunca, nunca llevamos el cálculo. Pero sí se vende, bueno, para julio se venden bastante, sobre todo los sacerdotes de las parroquias. Vienen, pero no podría dar un número exacto. Puede ser mil, dos mil, tres mil vienen por o 50 o 10 o uno. No, no podría darte una cifra exacta. Bueno, y los materiales, todas estas piedras especiales, ¿cuánto es la inversión, hermana? ¿Cómo hacen para financiarlos? Bueno, con el mismo trabajo que lo que vendemos, sobre todo en mes de julio, con eso mismo se compra el material. Nosotros compramos un poquito y se tiene el material, porque sale más económico y se va haciendo. Realmente no sé cuánto se da, porque la economía es la que sabe esas cosas. Pero se manda a elaborar este cordón, se compra el paño. Entonces, por ejemplo, compramos el paño por piezas, entonces uno no sabe, no es por poquito, entonces se tiene. Sí, y lo mismo la cinta, el material, mandar imprimir estas imágenes y coser. Esto lleva, como te decía, un proceso de más o menos 12 o 13 cositas, desde que se corta la estampita, se pega, se recorta, se dobla, mucha cosita. Claro, claro, eso va como por etapas. Sí, por etapas. Pero es un trabajo muy lindo, es un trabajo propio de nosotros. Nosotros lo hacemos con todo amor, con todo cariño a María y pues de eso vivimos, eso es como la fuente de trabajo nuestra. Recordemos un poco el carisma. Orar por los sacerdotes, orar por la iglesia, porque Santa Teresa decía que oremos por los defendedores de la iglesia y por todo el mundo. Nosotros oramos mucho por el mundo, por la paz del mundo. Muchas personas llaman con mucha frecuencia a pedir oraciones y lo mismo vienen personalmente a recomendar sus intenciones. Esa es nuestra misión, la oración contemplativa, la oración de intercesión, la oración litúrgica es fundamental dentro de nuestra vida contemplativa. Y la fraternidad, vivir como una verdadera comunidad, con alegría, con entusiasmo, con amor. Ah bueno, no es como, o se pintan o uno se imagina los monasterios donde todo es silencio, recogimiento y de pronto no se puede ni escuchar una sonrisa. No, hay que vivir con mucha alegría. La Santa Madre Teresa quiso que viviéramos con alegría, con amor. De hecho nuestras comunidades son muy alegres, muy entusiastas. También tenemos nuestras fiestas, nuestros juegos, nuestros cantos, nuestros... todo. Como de veces. Sí, claro. Y sobre todo reflejar esa presencia del Señor Jesús, que es alegría, que vino a traernos la paz, la alegría. Bueno, recordemos un poco que no es un aburreto, que portar el escapulario es llevar a la Virgen María. ¿Verdad, hermana María del Socorro? Sí, llevar a María, sentirla cerca, vivir sus virtudes, ser una mujer orante como María o un hombre orante, porque ella escuchaba la palabra de Dios y la vivía. Hermana María del Socorro, gracias por su tiempo, gracias por permitirnos entrar acá al monasterio y saber un poco más de los escapularios. Con mucho gusto. Estamos para servir. Gracias.